en esta ocasión les traigo un unboxing y review de una luz led de la marca pixel específicamente es el modelo g3 esto fue lo que me costó en pesos mexicanos y esto lo que me costó aproximadamente en dólares y pues esta luz nos puede servir tanto para fotografía como videografía aquí podemos ver cómo viene presentado este producto en este costado tenemos algunas características en las que resalta en la parte de abajo tenemos información sobre el modelo y la marca en los demás costados simplemente tenemos la marca y en la parte de abajo nos muestra otras características y una pequeña introducción en cuanto al interior de la cajita lo primero que nos encontramos es con la luz al momento de retirar esta parte tenemos los demás accesorios aquí podemos apreciar el cable de carga también tenemos un adaptador para la zapata de la cámara después nos encontramos con el manual de instrucciones el cual viene bastante completo ya que nos incluye varios idiomas incluido el español y por último tenemos esta pequeña funda para poder guardarlo y como siempre tenemos una pequeña bolsita de gel para la humedad en cuanto al cable de carga me gustó bastante ya que tiene la salida usb tipo c ya que por ejemplo hasta el cable de nuestro celular lo puede cargar en cuanto a su longitud es de aproximadamente un metro y eso está muy bien ya que muchas veces no usamos los cables que nos incluyen porque están muy cortos este accesorio nos servirá para colocarlo en la zapata de la cámara en esta parte simplemente lo ajustamos para que no se vaya a salir tanto de la zapata como de la luz y pues simplemente se lo colocamos en las entradas de la luz aquí podemos ver que tiene dos entradas de un cuarto esto básicamente son las entradas universales que tienen los tripies otra cosa que me gustó es el material tanto de este accesorio como de la luz tenemos aluminio con pequeñas partes en plástico obviamente al ser de aluminio lo hace un poco más pesado pero sinceramente le da una mejor calidad y resistencia también cuenta con este brazo que puede girar hasta 360 grados lo podemos mover en este sentido y de igual forma hacia arriba y como tiene las entradas de un cuarto lo podemos colocar en un tripie y realmente esos brazos quedan bastante bien y son muy firmes y aunque lo pongamos en cualquier lado no pierde la posición en la que está de igual manera tenemos entradas de zapata de flash esto nos permitirá poner ya sea un micrófono o incluso otra luz adicional eso está perfecto porque si lo pones sobre la cámara no pierdes esa entrada en esta parte tenemos la información sobre la batería el cual tiene una capacidad de 4.300 miliamperios que nos estaría ofreciendo aproximadamente unos 120 minutos con el brillo máximo en este costado tenemos el botón de encendido y los controles para movernos en su interfaz y en la parte de abajo tenemos la entrada de carga al encenderlo así es como se ve y sinceramente no creí que iluminara también y de hecho esta luz nos ofrece unos colores lo más real posible el brillo que tiene en este momento es de un 10% si lo subimos al máximo así es como se ve pero debido a los ajustes de la cámara ustedes lo estarían viendo sobreexpuesta en la imagen en cuanto a la potencia es de 12 watts y como pudimos apreciar anteriormente cuenta con una pantalla o led donde podemos visualizar la información de la batería el nivel de brillo y en este caso si movemos esto de aquí le podemos subir o bajar el brillo también si lo presionamos se regula entre 25 50 75 y 100 por ciento abajito de esto tenemos el número del efecto para modificarlo simplemente bajamos con este botón y con este cambiamos de efecto abajo de ello tenemos el nombre del efecto y de un costado tenemos el modo en el que está para el caso de este modo cuenta con nueve efectos entre ellos está el de ayuda el de tipo rayo tv policía ambulancia trueno cambio de color rgb lento y cambio de color rgb rápido si presionamos este botón cambia a otro modo en este caso son los colores cálidos y fríos el máximo de temperatura es de 10 mil grados kelvin y el mínimo 2600 y sinceramente ilumina bastante bien e incluso si apago la luz principal que tenemos aquí para el siguiente modo sería el rgb donde podremos cambiar a los distintos colores del círculo cromático en este caso podemos modificar el brillo color y saturación si queremos cambiar el color simplemente seleccionamos esto y buscamos el color que nos guste en cuanto a la saturación es un parámetro que no lo suelo mover aunque en dado caso de que lo bajemos podemos obtener colores pasteles y bueno pues básicamente esto sería todo sinceramente este producto me encantó y sobre todo se lo recomiendo de hecho lo llevo usando hace un par de meses e incluso lo he usado en algunos vídeos y me ha funcionado perfectamente si te gustaría echarle un vistazo a este producto te dejo el link en la descripción y bueno pues de mi parte eso es todo espero que les haya gustado el vídeo dale like si así fue y nos vemos hasta la próxima y y y y y